Hoy vamos a tratar de hacer una explicación de cálculos básicos de cómo llevar a un porcentaje y cómo, cuando ya tenemos expresado un porcentaje, cómo llevar a una unidad de peso, por ejemplo. Entonces vamos a tomar como ejemplo un alimento que nosotros encontramos como información que en un kilo de alimento, ¿sí? Nosotros tenemos 100 gramos de extracto etéreo. ¿Se acuerdan que el extracto etéreo representaba los lípidos? Pero como nosotros tenemos que trabajar en unidades iguales, no vamos a poner 100 gramos, sino que vamos a poner 0,1 kilo. ¿Sí? 0,1 kilo de extracto etéreo de lípidos en un kilo de alimento. Para llevarlo a porcentaje, nosotros vamos a calcular de esta forma. En 100 kilos de ese alimento, ¿cuánto extracto etéreo tenemos? Eso se resuelve de la siguiente manera. 100 kilos por 0,1 kilo, ¿recuerdan? Poníamos la misma unidad para que se pueda calcular, sobre 1 kilo de alimento. Es la resolución clásica de un cálculo de regla de tres cintas. Esto me da como resultado, 100 por 0,1, 10. Entonces yo tengo 10 kilos de extracto etéreo en 100 kilos de alimento. Ponemos acá, 10 kilos de extracto etéreo en 100 kilos de alimento. Esto es lo mismo que decir que yo tengo un 10%, 10 en 100, 10% de extracto etéreo en ese alimento. Bueno, ahora vamos a hacer la operación inversa. Tenemos el dato de la concentración y lo vamos a llevar a gramos. Entonces, si yo tengo que la semilla de algodón, que es un alimento que se utiliza habitualmente para rumiantes, contiene, es una semilla de uraginosa, contiene mucho aceite, contiene 20% de extracto etéreo en la materia seca, ¿cómo yo obtengo cuántos gramos de lípidos de extracto etéreo me aporta cada kilo de semilla de algodón? Entonces yo tengo que 100 kilos de semilla de algodón, tienen 20 kilos de extracto etéreo. ¿Se acuerdan? 20 en 100. 100 kilos, 20 kilos. Para saber cuánto aporta 1 kilo de semilla de algodón, tengo X. Entonces va a ser 1 por 20 sobre 100. Esto me va a dar 0,2 kilos de extracto etéreo. Mantengo siempre las unidades, explico en cada paso qué es lo que significa semilla de algodón, extracto etéreo, semilla de algodón, extracto etéreo. Y mantengo la unidad. Después yo puedo decir que 1 kilo de semilla de algodón tiene 200 gramos de extracto etéreo. Pero a los fines de resolver el proceso tengo que mantener siempre la misma unidad. Está. Bien. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en una situación práctica? La semilla de algodón es un alimento que se suele dar en nuestra región NEA en el invierno para los animales, para mejorar su estado durante el invierno, donde el pasto, los pastos tropicales están muy secos. La semilla de algodón me aporta una buena proporción de proteína y una buena proporción de energía a través de los lípidos. Entonces, si yo tengo una vaca de cría, una vaca que está preñada en el invierno, y le quiero aportar un poco de energía con la semilla de algodón, ¿cómo podría hacerlo? Yo voy a poner que le doy, para que consuma, consumo por día, 1,5 kilos de semilla de algodón. Ahora, ¿cuánta energía, cuántos lípidos me está aportando ese consumo? Decimos que en 100 kilos de semilla de algodón, yo tenía, ¿cuánto? 20 kilos de extracto de algodón. Mi vaca consume 1,5 kilos de semilla de algodón. ¿Cuánto consume de extracto de algodón? Es la pregunta. Entonces, tengo 1,5 por 20 sobre 100. Y esto me va a dar 0,3 kilos de extracto de algodón. Entonces, aportándole 1,5 kilos de semilla de algodón por día, la vaca consume 0,3 kilos de extracto etéreo, de lípidos, por día.